Bueno, 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 chicos, bienvenido a otro vídeo de GTA V Online No entiendo exactamente qué es esto, pero bueno, en fin Vale, chicos, estamos aquí... ¡No! ¡Pero dos artes para allá, desgraciado! Pero qué, qué, pero... Bueno, no, es que en realidad yo de pequeño quería ser Superman, ¿sabes? Lo que pasa es que eso, como no pude, pues ahora lo he intentado y parece que no O sea, parece que mi vida no es la de ser un Superman O sea, un Superman no, Superman, porque... No puedo decir el Superman, porque si digo el Superman, me estoy refiriendo a que más de un Superman Y Superman solamente uno, bueno, en fin Estamos aquí en esta partida muy rara La cual es una partida a muerte Y, pues, es a piñas, básicamente ¿Qué pasa? Pues que... O sea, es una partida a muerte en una escalera gigante que da vuelta Parece esto, las típicas escaleras de la era medieval Las cuales están en plan así en círculo, ¿sabes? En realidad es tanto guapa O sea, ¿sabéis que esas escaleras se diseñaron para que ocuparan menos espacio? Bueno, espérate que de repente aparece un tío tirándose en paracaídas Me parece correcto Oye, si le tiene un coste molotov en la cara Ojo Ojo Chaval, que no fijas que lo doy Vale, chicos, no, de ahí, para abajo no Para abajo no, otra vez no, hijo mío Vale, chicos, pues, a ver, voy a intentar subir arriba del todo Principalmente porque creo que allí es donde está la mayor... La mayor... ¿Cómo decirlo? El mayor salseo del mundo De momento estamos 0-0, o sea, de momento nadie ha matado a nadie Cosa que, sinceramente, me deja bastante anotadado Vale, ya veo el límite, chicos Uh, pero es que en el límite tampoco hay nada Vale, bueno, chicos, da igual Vamos a ir buscando víctimas de una en una Somos 9 personas, es que yo qué sé Vale, ya acaba de morir el primero Tenemos... O sea, vamos a quedarnos aquí 10 minutos O sea, vamos a quedarnos... No, sino que la partida son de 10 minutos Y ojo porque... A ver, a ver, vale Estoy viendo, estoy viendo peña y arriba Vamos todos para arriba, en realidad, eh, si te fijas Vale, vale Me está tirando ¡Maldito pendejo! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Le tiramos ahí, le tiramos ahí, le tiramos ahí Que pille, venga, compañero Además creo que la baja me la van a dar a mí No lo sé Creo que la baja me la van a dar a mí Porque yo lo he metido ante un cóctel molotov Por lo tanto Se va a morir después de que yo la haya quemado No sé, no sé, ahora lo veremos en unos segundos cuando caiga al suelo Ojo Vale, están ahí arriba metiéndose, vamos ¡Ojo! ¡Uh, uh, 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 uh! Han salido volando Vale, pues no me dan la baja, eh No me dan la pinche baja Vale, cuidadito, cuidadito Vale, tiramos ahí arribita con tres molotov ricos y preciosos y... ¡Ojo que lo mato, ojo que lo mato! Dime que lo mato, por favor Nada, no lo he matado, chicos Mierda Mierda, pero bueno En fin, el caso es que creo que lo puedo pillar, eh Vale Venga, venga, venga Antes de que se da la vuelta ¡Venga! Bien, buenísima, chicos, venga Ahí está, lo tiramos, lo tiramos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, mierda, lleva para caídas, eh ¡Epa, chaval! ¡Vamos! Ahí está Vale, se tira, se tira también ¿Y por qué se tira? Es la gran pregunta, tío O sea... ¿Alguien me lo puede explicar? Yo no lo entiendo Vale, chicos, bueno, en fin Vamos, o sea Vamos uno, dos ¡Epa, chaval! Vale, vale, métale, métale, métale Métale, métale, métale Me mata, me mata Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¡Topa! ¡Topa! Venga, venga Bien, buenísimo, buenísimo Vale ¡No, no, no, métale! ¡No, estoy muerto, estoy muerto! ¡Vete de allí, vete! ¡Vete, corre! Vale, vale, vale Nos damos la vuelta Nos damos la vuelta Vale, me ha dejado un toque, chicos A ver, a ver qué puedo hacer Vale, vale, vale Oh, tengo detrás a un tío Que ha sido el que acabo de matar, eh El tío que viene detrás mí Ha sido el que acabo de matar Por lo tanto Me las tengo que pirar, eh Me las tengo que pirar Como suba alguien me las... ¡Mierda! No lo puedo creer No, me las piro, chicos Me las piro, me las piro, me las piro, me las piro Me las piro, me las piro, me las piro Uh, vale Vale, 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 chicos Es que estoy muy tocado, de verdad No me conviene Cuidado, 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 cuidado Vale, se están zurrando, se están zurrando Vale, se caen Intento zurrar y ahora Esa es la que buscamos Esa es la que... ¿Qué dices? ¿Y por qué no me dan la baja a mí? Venga ya, tío ¿Por qué no me han dado la baja a mí, chicos? De verdad, no lo entiendo, eh Yo esas cosas te lo juro que no lo entiendo Bueno, chicos El caso es que... Uh, estamos cerquitando Vale, 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 estamos cerquita, chicos Tengo seis cócteles molotov, eh Podríamos liarnos ahí en plan a quemar a la peña Y yo creo que... Podría salirnos bastante rentable Vale, a ver si consigo... Vale A ver si consigo meterle a este tío Que me está vacilando un tortazo Que es el que... Antes, hasta punto de matarme Vale, vale, buenísimo Creo que lo mato, ¿no? Nada, tiene paracaídas, tío Otra vez Aún todo, vale, chicos Vale, el tío se la aspira Y se cae, o sea, me encanta Vale, chicos, ponemos 3-3 O sea, de momento está la partida bastante interesante Me está subiendo un tío Vamos a intentar pillar un poco de ángulo Ahí está Uh, vale Qué buena, qué buena Buenísima Lo estamos achicharrando Lo estamos achicharrando Vale, vale, cuidado, Dani Cuidado, no parece que... Que te la pegues Vale, chicos El tío creo que está bastante tocado, eh Vale, ojo Vale Me quema, me quema, me quema, me quema Cuidado, cuidado Me está quemando, tío Me está quemando Vale, se cae, se cae No, no se cae, no se cae Vale, se cae No vamos, no vamos, no vamos Uh, está loco se potenciada Vale, sigue 3-3 Sigue 3-3 La cosita este tío está muy tocadete Vale, creo que lo mato, eh Sí, lo mato, lo mato, lo mato Lo tengo que matar, lo tengo que matar Tío, ahí está, perfecto Vale, le metí ahí dos, tres monotovs en la cara Vale, chicos, a ver Básicamente lo que voy a intentar es tirarme Tirarme principalmente porque... Uh, 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 uh Vale Vamos a girar aquí Vamos a intentar pillar algo de vida Como la que estoy viendo justamente aquí abajo Pero la voy a pillar antes otro Vale, vale, vale Voy a intentar pillar la vida, chicos Voy a intentar pillar la vidita Ahí está, vale, estamos jugando muy bien Estamos jugando... Vale, cuidadito con este señor Le metemos ahí un contremolotov en la cara Y mientras que se está quemando le metemos piñotes Eso es Eso es Eso es Y muerto Vale, ahora me van a matar a mí Pero voy a intentar escapar Nah, imposible Madre mía, me estaban metiendo Me estaban haciendo ahí, eh, yo qué sé, tío Un combo de golpe La contremolotov a la vez que piñotazos, eh Vamos a intentar subir otra vez hasta arriba Vale Mmm, es que en realidad arriba no hay nadie ahora mismo, eh Me sale más rentable ir para abajo, en realidad Vale, no, pero abajo tampoco veo gran... Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con este tío, vale Vamos a intentar quemarlo un poco Y en cuanto le terminemos de quemar Vamos a por él Ahí está Uh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, me está zurrando, me está zurrando, eh Me está zurrando Cuidadito Vale Madre mía, el hombre llama Espérate, espérate, espérate Media vuelta Hola No, Dani, pégale para atrás No le doy, no le doy No lo mato, no lo mato Vale, sí Uh, vaya tortazo le metió No, tío, me tiro con él Y me tira Vale, no, pero creo que O sea, le voy a dar la baja a Joel Y él la baja me la va a dar a mí, creo Efectivamente, vale, vale, vale Ok, chicos, pues como me he suicidado Me sigue poniendo 5-3 O sea, no se me suba ninguna baja Me cago en todo Vale, chicos, pues 5-3 Ojo que... Vale, ahí está, lo quemamos Bueno, yo también me quemo Pero da igual, ojo Vale, le he metido un patadote Puñetazo en la cara Se me escapa, se me escapa, se me escapa Sube, Dani, sube, sube, sube Sube, sube Sube, entre que quede Quemen Vale, el tío está muy tocado, eh No, tío Mierda, mierda, mierda Se me escapa, se me escapa Nada, tío, me pego Me pego antes de que baje Me intento saltar Y... O sea, ahora me he restaurado No baja, supongo Efectivamente, chicos 4-3, eh Ojo que vamos 4-3 Y me pueden remontar Y me cabraría bastante Si me remontan, eh O sea, realmente me pondría Bastante tenso Vale, voy a intentar ir A por este tío que está aquí De espalda El de la camiseta roja ¿No? Está así un poco Como empanado, podríamos decir Vale, creo que... Ahora me ha visto, tío Ahora me ha visto Por la tontería Vale, no, no, me ha visto Me ha visto, me ha visto Venga, venga Ahí está, le he metido un piñote, eh Le he metido un piñote A ser disparado el tío Venga, venga, venga No, tío No Habría que haberle pegado Antes de que subiera Vale, el tío baja Yo subo Sube, 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 sube Y te meto No, no, no 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 queman Dime que me llevo la baja No me la llevo, tío Chicos, pues No sé Vale, tengo lo del daño cuádruple ¿Cuántos segundos eran los daños cuádruples? Vale, 30 segundos, chicos Vale, hay que matar rápidamente Uno de los que están ahí abajo, eh Muy rápidamente, de hecho Venga, venga, venga Bajamos, bajamos, bajamos rápido Bajamos rápido Bajamos rápido Bajamos rápido Bajamos rápido Venga, que tenemos tiempo para Con lo del daño cuádruple Ahí está Vale, vale Lo tenemos Ahí está, perfecto Yo quiero una bajita más, tío O sea, el 5-3 me da bastante más seguridad Y... Vale, ojo que está bajando un tío también A saco Venga, lo esperamos Lo esperamos que todavía nos quedan 7 segundos Lo esperamos aquí Venga, ven, ven, ven A ver si baja 4, 3, 2, 1 Ahí está Vamos Pisa en la cabeza Ahí está A ver, chicos, pues 6-3 Me da a mí que la partida es nuestra, eh Me da a mí que Ay, quería hacer un combo ahí Pero no, 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 no No, no, no Vale, me voy a quemar la cara Con el fuego del suelo, tío O sea, me matan y encima me tiran al fuego O sea, que esto ya es increíble Vale, chicos, pues nada Queda un minutito y pico Seguimos 6-3 Voy a bajar, voy a bajar Bajar mola, tío Está guapo Ojo, ojo Vale, estoy viendo aquí a este tío Vamos Este es el que me acaba de matar, eh Así que le tengo un poquillo de rabia Ahí, ahí, ahí Que se queme el desgraciado Que se queme, que se queme Que se queme Mira cómo bajo, niño Mira cómo bajo Que se reviente la vida Vamos Venga, está tocado, tío Está tocado, por lo tanto Creo que lo vamos a matar Creo y supongo que lo vamos a matar Bueno, pues nada Oye, o sea Me mete ahí un triple combo Que no sabe ni cómo lo ha hecho Pero nada, chicos Voy a intentar subir, tío Voy a intentar subir hasta arriba del todo No sé Me hace ilusión, tío Subir Me hace ilusión Vale Voy a intentar pillar uno de estos dos Que están aquí Vale, un tío que me tiene bastante fichado Uf Vaya puntería, ¿no, niño? Vale, ojo Por aquí creo que tiene menos ángulo de darme De darme, no lo sé seguro Pero creo que sí Vale, ahí va Desde aquí creo que tiene menos ángulo Porque No, sí que tiene ángulo también Vale, da igual Me quema Pero ahora pillo la vida Le subo por aquí Paso de su cara Que me siga, que me siga la mí Que me siga la mí Que me siga, que me siga Ahí va Y en cuanto suba ¡Pum! Le reventa Bueno, no, no le reventamos Porque me ha dado a la mí Vale, ¿por qué me pega Si él está arriba y yo abajo? No, no entiendo ¡Paca, chaval, anda! Tío, que te vaya ya para tu casa Nada, tío, me mata Vale, chicos Bueno, así Quedan 40 segundos O sea, parece que el que va segundo No consigue matar Y falta poquito Mira, estamos al límite O sea, antes de terminar la partida Quiero pillar un paracaídas chico Y tirarme en plan ahí a los locos, ¿eh? O sea, eso mola bastante Venga, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que me hace ilusión A ver si hay algún paracaídas también, ¿sabes? Venga, venga, venga 25 segundos A ver si este tampoco me mata Por favor Por favor, que soy buena persona Vale, el tío Vale Tengo un paracaídas Me la... Ahí está Eso era lo que yo quería Bueno, chicos Lo he dicho Esto ha sido todo La verdad es que ha estado muy guay Esta partida aquí En esta super escalera Super mega ultra Hiper gigante La verdad es que es gigante O sea, las cosas como son Es bastante grande Bueno, lo he dicho Aquí me despido, chicos 3 segundos para que termine Ojo Vamos, chaval Y nada, pues lo he dicho Like favoritos Suscribiros a cada vez Si lo estáis Campeones de esta partida Y nada, pues nos vemos En el próximo vídeo Adiós